. ¡Vamos allá! 8, 9, 10 8, 9, 10 Tan sencillo como un amago y un remate nos vuelve a meter otra vez a todo en el sitio Buenas, soy Farruquito y mando un beso a México y a Polonia y a todas las aficionadas del Flamenco Un beso grande ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!